hola a todos espero que se encuentren estupendamente bien y hoy les estoy mostrando esta preciosa bebé la nueva bebé que ha llegado a mi colección de bebés rebord y estamos hablando nada más y nada menos de piquen que está esculpida por nick y joxo esto es una escultura muy bonita como pueden ver aquí está hoy mostrándole las características me encanta me encanta que es una escultura también que es gordita así que es una escultura grande grande que por eso me llamó tanto la atención por tenerla en mi colección de bebés rebord aquí se las estoy mostrando miren qué murros más gruesitos qué piernitas más gruesas como pueden ver también espero que les guste los atuendos que tiene para la presentación ante ustedes quiero decir que esto ella tiene como pueden ver el pero enraizado por la artista esta preciosa bebé la adquirí a través de ebay sí y aquí la pueden ver es una escultura de edición limitada miren las características del gran trabajo de esta artista que no es nuestra primera vez que le compro de hecho tengo otros bebés que adoptado a través de ella de su tienda y me encanta mucho su trabajo ella es muy muy le encanta mucho los detalles hacer los bebés con bastantes detalles conservadora de los detalles de estos bebés en este caso esta preciosa bebé mide 24 pulgadas de largo y tiene un peso de 7 libras con 8 onzas sí aquí la pueden estar viendo que que regor de esta cuantas características muy bonitas me encontró me encantó tenerla en con su pelito rubio una güerita como dicen también me hacía falta en mi colección aquí la tienen tiene una pintura excelente con muchos rubores muchos moteados sus venas en las características no nos faltan y como les dije anteriormente esto es una edición limitada y de hay 3700 en el mundo y esta es la 396 así que como siempre yo les comparto estas preciosas esculturas para todos los coleccionistas y el que le guste este buen arte aquí pueden ir viendo las características yo no vendo mis bebés quiero decir yo no yo no soy una artista que los hace que los pinta en realidad soy una coleccionista porque siempre me están preguntando y entonces yo lo que hago es enseñarles a ustedes de cosas de este mundo de este arte para que lo disfruten y para que aprendan también sus cuidados y que y bueno que si los quieren obtener pues ya ven las características de estas hermosas esculturas eso es lo que yo hago y siempre les muestro mis bebés pero siempre me preguntan que que me lo quieren comprar y rectifico que no los vendo yo creo que soy una coleccionista y aquí tenemos a esta preciosa escultura que espero que les guste y también hayan disfrutado de su atuendo que para mí es espectacular sí son unos atuendos muy bonitos atuendos que son algunos de en alias prex por ejemplo los zapatos y las medias y su vestido es de amazon así que es precioso me encantó me encantó esta atuendo para ella disfruto mucho el vestir mi mis bebés siempre me ha encantado la parte de ver los vestidos de vestirlos bonito siempre he disfrutado eso porque recuerden que yo también los tengo para eso para mostrar las ropas y hacer rutinas con ellos eso es lo que va al canal y los short y como digo para que sigan adentrándose en este mundillo espero que este esta preciosa escultura les haya gustado como pueden ver es hermosa es de ojito cerrado aparentando ser un bebé dormido es un bebé grueso es un bebé grande es un bebé digno de tener en la colección es un bebé que es súper bueno para apapachar para abrazarlo se siente perfectamente en los brazos y tiene una carita un rostro angelical este ha sido el vídeo de hoy espero que les haya gustado espero que les hayan disfrutado muchas gracias por seguirnos por seguir disfrutando de estos vídeos les deseo a todos un excelente día bye bye y